A ver, vamos a hablar de un caso que se ha producido en la ciudad del Alto, en la zona Las Quisguaras. Una mujer se ha salvado de ser atropellada después de haber sido víctima de jaladores. Estamos en Quisguaras, en Quisguaras. ¿No funciona este reto? No funciona, solo está adentro durmiendo. Ayer, bueno, tu mamá ha llegado a la casa, ¿ustedes se enteran que, bueno, soy víctima de estos asaltantes? Sí, la verdad es que es primera vez que nos pasa una situación tan grave, la verdad que la quedó herida en la espalda y en la pierna. Ahorita mi mamá se encuentra muy mal, la verdad, ahorita a la hora de quererle robar la cartera, la cartera se enganchó en su cuello y le arrastraron, casi le pisa en la cabeza igual. Bueno, lo peor que está muy abandonado este lugar y no hay ninguna cámara o algo que nos pueda ayudar para encontrar rastros sobre el taxista. Uno ha salido como araña ha salido y de aquí le ha agasado y le ha arrastrado así, los zapatos igual han volado, yo me quedo así, soltale, soltale, así, Carmen, hasta su nombre, he cambiado, ella se llama Alicia y yo me quedo en shock, así, así. ¿Un vehículo, qué tipo de vehículo? Era blanco, era blanco, blanco, un taxi blanco es. No se puede ver, pues, porque aquí es oscuro, no tiene luz. Vamos a verificar si la EPI está abierta en este momento. Luego de lo suscitado el día de ayer por estos denominados jaladores, vemos que efectivamente no hay nadie. Policía hay, pero ni siquiera trabaja, ¿no? Nunca está abierto el retén. Lamentablemente sí, ese retén está al 100% cesado, pero son muy buenos para salir a multarnos. ¿Y dónde están los policías? ¿No deberían estar en esta EPI? Dando seguridad a la población y atendiendo cuando hay emergencias y denuncias. ¿Qué fue lo que dijo la hija de la víctima? Escucha a continuación. La denuncia y la comisaría se encuentra totalmente cerrado. La denuncia y la comisaría se encuentra totalmente cerrado. Sin duda es un llamado de atención para los jefes policiales, que se verifique qué pasó. ¿Dónde están los policías de turno en esta EPI? Pues que han sido trasladados hasta otro lugar, por favor. Hay gente que necesita también de su atención y de la seguridad en esta zona. Jaladores al acecho y estamos en el lugar de los hechos con Federico. Hay más, Fede. Así es, estamos con la señora Alicia, la familia Camone. Doña Alicia, bueno, ayer grande fue el susto cuando estos jaladores, bueno, por poco y le quitan la vida, hay que decirlo. Sí, ayer en la noche veníamos, aquí tenemos perritos, ¿no? De la calle, como ves, bastante perritos y una veterinera para llevar una hembra que estaba en celos. Y vamos a llevarlo, me decían que con la amiga, vamos a llevar y lo dejábamos. Todo eso cuando regresando era como 8 y 20, 8 y 25 por ahí. Veníamos tranquila con ella y cuando de pronto se apareció un taxi blanco, dice, no me he dado cuenta. Cuando a ella nomás la he empujado y a mí me ha empujado y cuando, como al subir a la acera, ya nomás me caí y me agarró del bolsito que tenía aquí entre... Me metí el bolsito, me agarró, me caí y me arrastró como... Este fue el susto de la familia, bueno, que está juntamente, bueno, con todos nosotros y, bueno, el llamado es claro por parte de todas las personas, todos los familiares. Es que, bueno, se ve cuanto antes, no sería solamente un vehículo de color blanco tipo taxi, sino también un vehículo de color rojo. Que está rondando por la zona de Quisguaras, donde demandan mayor presencia policial y donde ahora esperemos que doña Alicia cuanto antes pueda recuperarse, compañeros. Es muy triste no verla, está asustada, afligida, todavía recordando lo que le ha pasado, es un momento muy duro, ¿no? Y además que tiene heridas, raspones, por ejemplo, por la caída que ha tenido, porque con toda violencia están estos jaladores al acecho. Al día investiga en la ciudad del Alto. Gracias, Federico.